Exacto, es el cuerpo pidiendo de esto. Tira el airecito, exhala. Ahí, sí, poquito. Ahora voltea. Descansa acá. Y descansa aquí. Ok. Y descansa aquí la cabecita. Y descansa acá. Y es así. ¿No doleré este jaloncito leve? Descansa la cabecita. No doleré este japonés. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Descansa aquí. Tira el aire. ¡Ah! ¡Ah! Descansa aquí. ¿Combro ahí está la cabeza? ¡Ah! ¡Ah! Descansa aquí la cabeza. ¿Lo oíste? ¡Ah! Y descansa aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú eres eso? ¡No! Descansa de cabeza. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Trono! ¡Trono! ¡Eso! ¡Estas acá! ¡Estas acá! ¡Exhala ahora! Literal airecito. Gracias por ver el video.